¡Hey! Bienvenidos a todos los persas de YouTube, soy SteerRx430, estamos grabando un episodio más de la serie Minecraft y nada más, estamos aquí el día, ¿qué es? ¿Domingo? Sí, domingo, domingo 24 de septiembre, ya cuatro días de, cuatro días del terremoto, que de hecho, ya empezó a pitar esa cosa, deja de estar de chillona tú, te voy a quitar el mundo, es para que te quites estar chillando, entonces bueno, estamos aquí, cuatro días después de, el terremoto que tuvimos aquí en Ciudad de México, que la verdad yo, pues, no había hecho video, de hecho, los videos que había hecho anteriormente ese día, este, lo subí, como, creo que el día de antier lo subí, este, el chiste era que los iba a subir el 22 por la noche, como regularmente lo hago, que subo las cosas por la noche, o por la mañana, es opción de los fines de semana, los fines de semana se tengo tiempo para subirlas durante el día, entonces, pero, mientras no, no, entonces, así, entonces, le decía, está, este, yo iba apenas a clases, de hecho, cuando empezó el terremoto, yo lo sentí, bueno, yo no lo sentí, pero, pero yo lo, escuché, escuché todas las vibraciones, por ahí de las once y pico, no, no, de la una, cuando no sé, ando, ando mal, ando mal, ando mal, iniciando y ando mal, bueno, eran como la una veinte cuando, cuando lo sentí acá en Chapingo, y pues, yo iba a clases, sinceramente, yo, les digo, que la verdad, no sentí nada, yo pensé que, estaba haciendo un montón de aire, y ya, hasta que me dijeron que estaba temblando, y ya dije, ah, no, pues, eso explica mucho, porque, se mueve tanto la, tiembla tanto la, este, la del agua, que la dificultad está, aquí está, que sinceramente, que sinceramente, no, no sentí nada, yo, les digo que estaba, porque pensaba, que era, una, uy, llegué para acá, así que se conectaba, ok, yo pensaba, que era, más, más que nada, una, más que nada, un fuerte, un fuerte aeronazo, y, ahora tengo que salir de aquí, y entonces, este, este, es, es, el problema de cuando no lo, no lo sientes, es de que, te puede agarrar dormido, y, pues, más, y, aunque sea muy fuerte, si no lo sentiste, cuando, fue, fuerte, que dice, que dicen muchos, que, anduvieron, corre, corre, de que, está temblando, porque, si, vi a todos, que estaban, que salieron, hechos, la, y, dijeran, hechos, el nabo, este, si, iban corriendo, a todo lo que daban, es, había, hubo un simulacro, primer, primero, por ahí, a las once de la mañana, en comemoración del aniversario, pero, aún así, les valió gorro, el simulacro, lo que hicieron, el simulacro, y, pues, agarraron, y, se fueron así, como si, como si, como, se fueron así, como, se les dio la gana, no les digo, no les voy, no les digo mucho, porque, no es mi, no es mi responsabilidad, de agarrar, y, decirles a todos, la alusión, y, de hecho, tampoco le dije a mi grupo, de que no se, pero, corren, no, de hecho, apenas íbamos a entrar en clases, entramos a las once y media, se sintió como una veinte, eh, entonces, yo iba caminando, bien a gusto, al lado, del, auditorio, Álvaro Carrillo, y, está, al lado está, una, bola de la, bueno, así le, así le digo, por la deseada, ya, una bola del agua, y, entonces, estaba vibre y vibre, y yo pensé que era aire, eh, porque, está bien, que los árboles se movían, y, dije, no, está haciendo un montón de aire, pero, se me hizo hasta raro, porque, no vi que se movieran, bien, así las ramas, de que, hiciera aire, entonces, sí, se me hizo raro, pero dije, no, de seguro, está haciendo mucho aire, y, ya fue hasta que me dijo un compañero, es que no sientes, está temblando, y, dije, ah, caray, está temblando, sí, sí, vi el poste, ya fue cuando vi el poste, que estaba, vibre y vibre, creo que, mejor me voy a dormir, creo que, ya está, ya vi el poste, estaba vibre y vibre, y, y eso, y, este, ya dije, ah, no, ah, no, sí, está temblando, y, luego fui a ver a preparatoria, tuve que ir a ver, este, si iba a ver clases o no, regularmente, regularmente, creo que lo más común es que no haya clases, entonces, no sé para qué fui, el chiste es que, fui a ver, y, después, hubo suspensión ese día, el día siguiente, que fue miércoles, 21, creo, ¿que fue 21? No, creo que fue 20, la verdad, no me acuerdo bien de las fechas, no me acuerdo bien de las fechas, ahorita, el chiste es que fue miércoles, y, entonces, al, entonces, fui a checar, entonces, no hubo clases ese día, fui a checar los edificios, fui a checar a mis compañeros, que, no había pasado nada para allá, no pasó nada, entonces, nada más andaban más espantados que nada, y, entonces, agarré y les, dije, no, pues, no hay clases, algunos, porque ya muchos habían ido, estaban evacuando todo ahí, este, chequea los edificios, ese día, después, ya cuando se había calmado todo, que se esperaban réplicas más grandes, eso sí, lo creo, pero que en media hora, ahí, ahí sí, estaba medio canico, sería, tendría que ser, este, un, o sea, un profeta, para, muy, como nos hagamos, muy acertado para que supiera si iba a haber unas réplicas, que ahorita, lo único que ha habido, este, tanto, el sismo de Chiapas, como el sismo, el sismo de acá, de Puebla, puras réplicas, no ha habido, pues, otro sismo, yo, yo, siento que son puras réplicas, de hecho, siento que también la, que también el sismo de Puebla, fue una réplica del de Chiapas, pero, pues, no sé, no soy sismólogo para andar, para andar ahí, checando todo eso, entonces, ya después de que se fueron todos, agarré y le dije a la subjefa, que se le andan peleando, ahorita en el grupo, uy, joder su madre, me espantó este, se andaban peleando por la subjefa, en el grupo, en la noche, y se, este, está, hasta me estaba, me estaba dando risa, tuve que hacer, tuve que aparecer como si estuviera enojado, simplemente por una cosa, porque no me gusta que se anden peleando, y este, pero, me estaba dando más risa, a que nada, estaban, primero agarró y, pues, este, primero agarró y se empezaron a pelear de, no me acuerdo qué, ah, empezaron de, que, una chava de, sonrisa y de, y dice a su compañero, se llama, se le llama baja, y de este, ya, me empecé a reír, no, y empezaron a pelearse por, por la chava, cosa, cosa, que no, que no me interesa si se andan peleando, pero, por favor, que no se pelear en el grupo, porque, porque luego, luego andas diciendo, porque luego, luego me pasa de que digo algo importante, y se empiezan ahí a, a, a spamear, y ya nadie se entera, lo único que se entera son los primeros que vieron, y, y, los primeros que vieron, los que se ponen spamear, y ya, la mitad del grupo no se entera de nada, y ya después dice, vamos, que no le dices nada, pues, también ustedes andan spameando todo, bueno, y les decía de que, les decía de que, agarrar, de que los, bueno, no me acuerdo que les decía, pero el chiste es de que los, que hicieron paro acá en Chapingo, para, para los que se fueron de brigada, a, eso sí, los que, eso sí, los que se andan peleando por la subjefa, a, este, a, que le, los que se andan peleando por la subjefa, que no quieren tener clases, no, no agarraron ni, y me apoyaron, este, en brigadas, y me apoyaron a recolectar líderes, aléjate, 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 entonces, se hace algo injusto, y, creo que apoyaron a, creo que me apoyaron a andar al paro, creo que me apoyaron a andar al paro, entonces, sí se hace algo injusto, porque, nada más, no quieren tener clases, no apoyan en nada, y, 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 y eso sí, se hace algo injusto, de hecho, yo, yo que, yo que estuve ahí opinando para que asigiera el paro, que no opiné nunca a que sí, pero tampoco, tampoco, este, tampoco lo iban a pedir, ya, tampoco iba a ponerme contra ellos, pedirlo porque ya eran un resto, entonces, ya, lo dejé así, y, 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 les digo, nada, les dije a la subjefa, de hecho, la subjefa, me encontré en el comiendo, creo que salió también, después, a lo mejor, a lo mejor salió durante el sismo, a lo mejor, o, a lo mejor, luego, luego, después de que pasó el sismo, se, este, ya había salido, o no sé, la verdad, es que no mando, no mando, no ando checando qué hace cada uno de mi grupo, no, eso ya sería más oposo que, que nada, pero, y, les decía de, de que, nada más le dije a ella, le dije, no, pues a lo mejor mañana no hay clases, porque van a checar los edificios, cosa que creo que, no sé, creo que sí se hizo, pero no se hizo con el detenimiento necesario, entonces, lo que pasa ahí, es que como no se hizo con el detenimiento necesario, nadie quiere, ni los profesores, ni los alumnos, quieren, ahorita estar, ni los administrativos, quieren ahorita estar, dentro de la universidad, y pues, sí, es que sí, está peligroso, unos edificios, el edificio D, creo, creo, este, que, creo que sí, ese es el de, el edificio D, ahorita tiene, de que su pared, su, su pared está, 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 está cayéndose, de hecho, unos amigos que van en, que iban en ese edificio D, dicen que, con nada de peso, se mueve la pared, entonces, está peligroso, luego otro edificio de preparatoria, no sé, pues, si estaba, creo que no, según yo, no estaba así, pero el chiste es que yo vi, que se envió, más o menos, como 20 centímetros, de hecho, lo tendría que ir a checar bien, me tendría que ir a subir, y no, y, pues, no solo preparatoria, se vio afectado ahí, no solo se vio, fue preparatoria, sino que también fueron, en otros departamentos, lo que se afectó, ah, ande, muérese, muérese, uy, 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 perfecto, no solo preparatoria, fue afectado, sino que, otros, otros days, que, así se les dice acá, en los departamentos, ¿qué querrá decir days? No sé, departamentos escolares institucionales, o algo por encima, uy, dejo que explote, es que ando concentrado, no sé, no sé, ahorita no sé, en que ando concentrado, si en el juego, o comentando, pero bueno, entonces, no solo preparatoria, les decía, no solo preparatoria, estuvo afectado, sino que también, creo que es obtecnia, y, y este, fitotecnia, creo que también, la verdad, no me voy a poner a checar, cada uno de los departamentos, con trabajo, me ponga a checar, el mío, y, en la información, que me ponga a checar, todos los demás, entonces, ya me lo paso este, este, que buena onda es, aquí hay mucho creeper, no habrá un spam de creeper, por ahí, hay rayos, no, ahí está, perfecto, si quieren, he desprendido, me vale, ahora, este, así decía, de que con, con trabajos, me ponga a checar el mío, y ya me quiero, y aquí en que me ponga a checar los otros, entonces, ahorita nadie quiere, entrar a preparatoria, ni los profesores, ni los alumnos, ni los administrativos, este, quieren entrar ahorita, porque, no sé, y el rector agarra, y pues, le advirtieron, de que no se, puede entrar, y le vale gorro, y, y le vale gorro, y ya quiere, reanudar, este, clases, no, no nos dicen, bueno, no nos dicen dónde, supongo que los, que otras áreas, han de estar mejor, han de ser mejores que prepa, porque prepa así, se ve medio mal, y si no, pues, ya ni modo, ya ni modo, este, a lo mejor en los, a lo mejor en los, este, en las, en los jardines, se puede, usted, podríamos, podríamos retomar clases, y digo a lo mejor, porque no creo, no sé si los profesores quieran, el problema es que hay unos profesores que no van a querer, ¿eh? ¿Qué fue eso? oye, eso me, eso me está dando un poquito de miedo, ¿qué es? Es que, ¿qué fue ese ruido? O sea, no sé si alguien lo ve, si alguien lo escucha también, este, o a lo mejor fue aquí en el mismo edificio, pero, no sé, la verdad nunca había escuchado ese ruido, ok, así, y le seguía diciendo de las, de los jardines, el problema es si los profesores quieren, este, los alumnos, muchos a lo mejor no van a querer, y lo sé, porque yo conozco a muchas personas, a muchas personas me van a decir que, este, que yo de repente no quiero clases, y de repente cuando me da flojera, y pues no, no voy, pero, ahí, de ahí nada, este, y hay veces que no voy, no porque no quieres, sino porque, no estás molestando, maldito teléfono, bueno, y, hay veces que no voy, no porque no quieras, sino porque, sino porque, tengo que hacer otras, cosas, por ejemplo, ahorita, ahorita no he terminado de pagar, mi deuda acá, acá en Chapingo, y entonces ando con ese problema también, iba a checarlo, a ver si me daban chance, para pagarle este lunes, el día, el día martes, y cae el sismo, y ya no lo puedo explotar, ¡Giamante! Uh, me encontré diamante, dársema, no es la vida, dársema, que no es la vida real, a ver, dárselo, dárselo, que no es la vida real, porque no, porque ahorita, debo ya, 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 me siento bien presionado, hombre, me siento bien presionado, debo un mes de renta, debo medicina, de la universidad, y pues, ahorita, tengo que decidir, si pago bien la renta, o pago, si pago bien ese mes de renta, y la renta, la siguiente renta que ya viene encima, o si, o si pago nada más lo otro, y ya, y ya nada más checo lo de la, nada más checo lo de la renta, a ver como me las arreglo con los caseros, pero, que es chiste, que son buena onda, y si, de hecho, les enseñé mis comprobantes de pago, pero, y este, el problema es que no me han pagado del comedor, no se me pagó del comedor, nos avisaron, que día nos iban a pagar, y pues, tuve ese problema, de que ya, ahorita no sé cómo le voy a hacer, porque, ya no, ya nos van a pagar, ahorita, un amigo, la está arreglando para ver si nos pagan, que le tenemos que dar, que creo que tenemos que dar una luchada, para que nos paguen, pero, pues, pero, pues de eso, a que no nos dé nada, pues es mejor eso, que onda, que onda con esa, con esa flor, uff, ahorita, ahorita ando medio mal de la garganta, no suena, pero si ando medio mal de la, de la garganta, creo que tengo una infección en la garganta, y pues, más que nada, sinceramente me duele un poco, cuando hablo, pero me vale gorro, y sigo hablando, ah, pero ayer en el basket, grite y grite, vamos a buscar si hay más por acá, no, ya no va a haber más, no, ya no hay más, creo, es que, no me quiero arreglar mucho, porque, aquí estaba la obsidiana, después de que salí lava, ok, y ahorita, ya ahorita, acabo de, ver que hay alguien que, que hay alguien, que se hace más a algo, a mí, aquí en Chapingo, nombre, no voy a decir, pero, pero le voy a decir en persona, a, a, que, ya, que me voy a, que pudiera competir bien contra ella, porque, no pensé que, que hubiera otra persona, así como yo, de que, pudiera fácil, pudiera aprender también fácilmente, o más bien, no me había puesto, a checarla bien, o, es que la encontré donde menos me la imaginaba, también, también parece que le gusta ayudar, entonces, entonces, ya tendría, alguien más, con quien, no, uy, andale Targo, andale, métete a la lava, ok, entonces, si allá hay alguien más, con quien pueda, con quien pueda, este, competir libremente, sin, que me sienta mal, de que, diga, ay, ay, es que, de que me diga, ay, es que tú, tienes una mejor capacidad, no, ahorita parece que tiene, una capacidad de chalear a la mía, que si, que si me van a decir, muy presumido, pero, pues es cierto, tengo una, buena capacidad de aprendizaje, el que nunca la aproveche, y sea medio, medio flojo de repente, es otra cosa, entonces, ahorita voy a, le voy a decir nada más, de eso, que ya me voy a poner bien al corriente, y a ver, y en este semestre, a ver cómo salgo, porque eso sí, no creo salir muy bien, bonita música, cómo me molesta, estoy hablando, y se atraviesa la música, ok, todavía no ocupo, con el escudo, así que, lo dejo así, esto por acá, no, por acá, cinco, cinco, para acá arriba, me choca la música, no me deja concentrar a veces, ok, vamos a ver si, el problema es, va a ser, que metí un esqueleto, perfecto, perfecto, ya, ya no me voy a querer, la baja, ok, ahora sigamos acá, vamos a alquinar, la pieza azul, piedra azul inútil, como se llamaba, en una versión de, de Minecraft, le pusieron piedra azul inútil, y ahorita, ya le volvieron a poner, la pieza azul, creo que fue la 1.7, o la 1.6, que se llamaba, piedra azul inútil, aunque si sirve para algo, pero, pues, son muy pocos, bueno, eran muy pocos, ahorita ya mínimo, para los encantamientos, vamos por acá, no hay interesante, no hay nada, oh, hay redstone, como que no hay nada interesante, no sé a qué, no sé a qué nivel estoy, de, uy, no sé a qué nivel estoy, de, del mundo, creo que estoy ya, cerca de los, de los 10, los 10 bloques, no hay nada, parece que no hay nada para acá, aquí hay más redstone, vamos a quitarla, y ahorita, ahorita, ahorita sí me siento, me siento bien de mi grupo, a excepción de mí, porque yo sí no he hecho nada, lo único que hice, yo sí me lo he hecho mucho, de los, lo único que hice fue descargar, este, un trailer de, de víveres, de, un trailer de 3 toneladas y media, la verdad, no supe si llegaran 3 toneladas y media, de víveres, no, a lo mejor y sí, pero, pero el trailer, el, es que no supe si se referían, de que, eh, porque nos publicaron en el grupo, de acá de Guanajuato, hay un trailer de 3 toneladas y, de 3 y media toneladas, este, con, con víveres, yo, yo así de, el trailer de, lleva 3 toneladas y media de víveres, o, ah no, 3 y media toneladas, como diría el que lo publicó, o, o el trailer, o el trailer es de 3 toneladas y media, es muy diferente, puede ser de 3 toneladas y media, llevar medio kilo de víveres, o puede ser del peso que sea, y llevar 3 toneladas y media de víveres, el chiste es que, entonces, el chiste es que agarré, este, ya no alcancé a ir, porque, no, yo dejé mi teléfono acá en mi cuarto, sí, si me hubiera gustado ir, me, me gusta, me gusta, mínimo, ir a algún lugar, porque no tengo mucho que hacer en este momento, en este momento, no tengo tareas, porque no he tenido, no he tenido clases, que de hecho, sí, todavía, todavía no he hecho salir brigadas, pero ya, esas no pude entrar, ya, es que, era para puro mayor de edad, eso sí, eso sí, tampoco, a las brigadas, tampoco creo, tampoco, creo que, creo que, puedo poder ir, porque sería más estorre que nada, pero, pero si voy, y, este, y logro hacer algo bueno, pues, bueno, voy a checar si todavía salen brigadas, el día de hoy, este, lo que me da miedo, es que mañana, en una ya clase, y, y quiero asistencia, más, más por la práctica de la demonía, ya sea, por las otras clases, las otras clases, este, las otras clases, pues sí, me da, me da lo mismo, pero, la práctica de la demonía, me voy a sacar con el mismo profesor que, con el mismo profesor que, este, con el que, eh, reprobé práctica, entonces, sí, me da un poquito de, un poquillo de miedo, uy, acá hay más restos, sí, me da un poquillo, un poquillo de miedo, es que, no voy a ir a práctica, ahorita, en especial, porque quiero salir, porque ya quiero ponerme el corriente bien, ya quiero ver hasta dónde, quiero ver hasta dónde, eh, supuestamente, según yo puedo llegar, porque, ya ahorita, para llegar hasta ese punto, va a estar difícil, porque, no, no me he esforzado mucho, en este, en este tiempo, pero, no sé, y luego levantar nuestro medio, bien, y si no, pues, le echaré más ganas al siguiente semestre, no pasa nada, no pasa nada, ok, ya tenemos, este, obsidiana para exportar aquí, eh, lo mejor es que está, está, lo mejor es que está abajo de mi casa, a ver, vamos a checar las coordenadas, ¿qué es la con eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? o sea, ¿qué es eso? eso sí, no, no me lo esperaba, a ver, las coordenadas, así, vean, les dije, estamos como por el punto 10, 10, y aquí está, estamos por el 11, o sea, yo por uno, pero bueno, el chiste es que ya estamos desde profundos aquí, un cachito de atar, tira, ahí está, ahí está, perfecto, lo que no entiendo es cómo es que se hacen los charcos, ahí está, ahí está, perfecto, ya me lo cargué, vamos, ¿por dónde más, ¿por dónde más habrá algo interesante? está muy interesante es que me ha encantado no quiero lograr llevarme todo pero bueno algo es algo yo quiero encontrar más diamantes quiero encontrar más diamantes y quiero equiparme full diamonds vamos para acá me voy a terminar perdiendo así me espantaron no me espanten así por favor también lo que soy muy demidoso y todavía me espantan anijo que onda perfecto me da miedo la grava este la grava al igual que la arena me da miedo porque si no están fijadas en un punto así se agarran y se caen vamos para acá ok uy más diamante perfecto vamos a aunque estoy considerando seriamente en llevarme estoy considerando seriamente en llevarme uy más diamante todavía aquí se llegó bien el diamante miren más diamante aquí aunque esto sí esto sí lo sabía entre más entre más este entre más diamante bueno regularmente el diamante está cerca de la bueno regularmente cerca del diamante redstone aunque cerca del redstone no siempre hay diamante pero regularmente pero regularmente cerca del diamante redstone es lo que sí me sabía no tienen nada por acá a lo mejor a lo mejor haya otra cuerda más abajo no creo no creo ya estaría muy difícil hacerla no es de que tuvieran de que fuera una prueba y no tuviera este piedra de piedra base uy uy perfecto vámonos para acá por acá por acá por acá por acá por acá no veo ni no veo ni más eso que tengo el brillo alto es muy bonito vamos por acá por acá a ver en gráficos tengo un brillo alto sí bueno a lo mejor ustedes sí vean pero yo no veo nada nada más veo unos puntitos y digo ah ese es mineral y ya pero así de que vea bien el mineral que sea no sé si me estoy arriesgando a perder este minerales voy a ver si puedo hacer una granja de setas no me acuerdo como hacerla pero voy a ver si puedo no me acuerdo yo creo que ocupaba tierra o madera y polvo de gozo y tienes las refugias creo aunque ahorita no sé si las he metido porque han cambiado varias cosas ok estoy entendido vamos a llevar una cero perfecto así me dio así que me siento granada granadero vamos a cerrarnos aquí un momento porque no quiero o que me pase nada y vamos a comer esto es lo que me gustó esto es lo que me gustó de la combate que te sube en friega la regeneración de vida bueno tiene mucha regeneración de vida cuando tienes el hambre al 100 y te sube rapidísimo la vida ahí les digo que tengo ando un poco mal de la garganta creo que tengo una infección en la garganta que no he ido a mi edad médica a checarme y si le digo eso a mi mamá me da a mi edad me da tanta me da decir por qué así la mi edad me dice pero pero pues ya ni modo si me sigo sintiendo mal al rato se voy a ir a mi edad médica para que no tenga ningún problema es que se tenga un problema por acá y simplemente la maceta ya tengo muchos champiñones perfecto tengo muchos champiñones ah mira sigue la maceta es que hay veces que desaparece la maceta te habrá de ver que he dado preparado de sin apelar porque luego sigue la maceta si ya sabía que me iba a dar uy no va otro no va otro uy matense 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 déjenme también hacerme mis antroces ahora me toca a mí me da risa porque otra vez perfecto perfecto que más que más que más que más que más que más bueno creo que hasta aquí dejé el gameplay el episodio de hoy así que primero me he hecho esa responde a mi bolsillo aunque que bonito paisaje se formó con eso que bonito paisaje magmático ahora salgamos salgamos y aguantame un ratito aguantame unos 20 segundos bueno creo que hasta aquí dejaría el gameplay de hoy espero que les haya gustado si les gustó me pueden seguir dando like comentando y suscriban a mi canal muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo gameplay chau